Padre de lágrimas Que es el Padre de lágrimas Que era pues Señora Que era pues Señora A votar la nuestra A votar la nuestra Vuelve a nosotros, Él somos los ojos Vuelve a nosotros, Él somos los ojos Vuelve a nosotros, Él somos los ojos Vuelve a nosotros, Él somos los ojos